Hay un amor en el mundo que tiene todo el valor No se parece a ninguno y es más puro que una flor Hay un amor en el mundo que tiene todo el valor No se parece a ninguno y es más puro que una flor La mejor amiga, el mejor amor, la estrella más linda La mejor canción, si se siente frío, para dar calor Para el niño triste, si existe un dolor No hay amor como el de madre, como el de madre en este mundo de Dios Es el único en la tierra que no establece distancia ni condición Amor es fruta prohibida, que no se debe comer Solo el que nos da la vida, mucho antes de nacer Amor es fruta prohibida, que no se debe comer Solo el que nos da la vida, mucho antes de nacer La mejor amiga, la mejor mujer, la cosa más linda, el mejor querer Carita de ángel, sonrisa de miel, tajito de cielo, el amor más fiel No hay amor como el de madre, como el de madre en este mundo tan cruel Es el único en la tierra, es el único en la tierra, aquí en la tierra que cumple con su deber Madre La mejor amiga, la mejor mujer, la cosa más linda, el mejor querer Carita de ángel, sonrisa de miel, tajito de cielo, el amor más fiel Una mansión de ternura con el cariño más grande Haré la parte más alta, especial para mi madre Los ríos serán caminos por donde nuestros recuerdos Nuestros recuerdos parten desde la montaña Rumor de aguas fugitivas, a orillas de la cascada Las nubes serán cortinas, habrá muchos pajaritos Y un arco iris adornando las mañanas El más noble paraíso, bajo el sol de mi cabaña El más noble paraíso, bajo el sol de mi cabaña Luna de todos los tiempos, con destellos de esperanza Noche bordada de encantos, donde limpe tu descansa Mujer de rostro sencillo, la de ingenuo pensamiento Madre querida, la de cabellera blanca Es como la siempre viva, que aún conserva su fragancia Si su orgullo lo permite, pondré rejas contra el viento Para evitar su derroche en la distancia Madre si puedes hacerlo, cuéntame algo de tu infancia Una mujer en mi vida, se ha ganado mi cariño La única en el mundo, que me ha sabido llenar Es simpática y cordial, de bonito sentimiento Me ha tratado con respeto, eleva mi dignidad Bastante me ha demostrado, que distinta a las demás Una mujer en mi vida, se ha ganado mi cariño La única en el mundo, que me ha sabido llenar Es simpática y cordial, de bonito sentimiento Me ha tratado con respeto, eleva mi dignidad Bastante me ha demostrado, que distinta a las demás Madre, eres el ser que venero, la mujer que yo más quiero La que me hace suspirar ¿Cuánto daría yo si tuviera, pa' que nunca te murieras Mi bella flor de bondad? Sigue regando tu huertos y remendando recuerdos Hasta que Dios lo permita De ti me siento orgulloso, eres mi tesoro hermoso Cuéntame otro cuento, mi adorable madrecita Sigue regando tu huertos y remendando recuerdos Hasta que Dios lo permita De ti me siento orgulloso, eres mi tesoro hermoso Cuéntame otro cuento, mi adorable madrecita Una mujer en mi vida me colma de cosas buenas Me anima y me consuela, es agua de manantial Es canción primaveral que me arrulla y me internece En cada gesto me ofrece Su amor incondicional que crece Vertinoso como bruma de la mar Una mujer en mi vida me colma de cosas buenas Me anima y me consuela, es agua de manantial Es canción primaveral que me arrulla y me internece En cada gesto me ofrece Su amor incondicional que crece Vertinoso como bruma de la mar Madre Una de la mano blanca La de cabellera blanca Hay un consejo para dar Nunca Me llegues tus bendiciones Sigue siendo la más noble El ser más original Sigue regando tus huertos Y surciendo tus recuerdos Hasta que Dios lo permita De ti me siento orgulloso Eres mi tesoro hermoso Cuéntame otro cuento, mi adorable madrecita Sigue regando tus huertos Y surciendo tus recuerdos Hasta que Dios lo permita De ti me siento orgulloso De ti me siento orgulloso Eres mi tesoro hermoso Cuéntame otro cuento, mi adorable madrecita Viejita linda Madre mía Cuánto te quiero Te extraño tanto Y me muero recordando Aquella vez Que me dijiste Abrazándome Y llorando Hijo mí Avísame Cuando Nos volveremos A ver Me da tristeza Mirar Cómo pasa el tiempo Las horas Son un tormento Otro día Es igual Que ayer Una tortura En mi alma Siento realmente Escucharte Y de repente Ir a buscarte Y no estés Porque te fuiste Ay madrecita Querida Se ha consumido Mi vida No veo El amanecer Adiós Pregunto Si estás mejor En el cielo Necesito Su consuelo Su amor Su paz Y su fe Pa resignarme Llevando Solo esta pena Pagando Una cruel condena Sin culpa No puede ser Todavía Tengo Reflejada Tu sonrisa Pero al marcharte Deprisa Mi alegría También se fue No puede ser No puede ser No puede ser Dale provecho a ese cariño de madre Date cuenta es lo más grande que uno aquí puede tener Si tú estuviste tantos meses en su vientre ¿Por qué un minuto no puedes escucharla y atender? Oye, el consejo vale más que las riquezas Y esas serán las cosechas que tú vas a recoger En un mañana que todavía no conoces No sabes, parece entonces tu vieja esté allí también Anda y estrecha a ese tesoro preciado Mantén el calor humano que no se apague el querer Eso que piensas y conservas en tu mente Convérsalo libremente con esa bella mujer Si al mismo Cristo lo invitaron a una fiesta En cana de Galilea y la gente tuvo sed Honro a su madre convirtiendo el agua en vino Eso es un ejemplo digno de importante proceder Si el cariño se colara ¿Cómo se cuela el café? 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 Uno podría en esta vida Saber cuál es el café en la vida Pero que muera por mí Todavía no veo ninguno Para el amor verdadero no hay Como la mamá de uno Caratazzo La mamá de uno Baja Podía Me Me Podía Me Podía Me Podía Me Podía Podía Si el cariño se pilara, como se pila el arroz Uno botaría en el tapo, la mentira y la traición Y escogería limpiecito, amor puro de un pilón Si el cariño se pilara, como se pila el arroz Uno botaría en el tapo, la mentira y la traición Y escogería limpiecito, amor puro de un pilón Si el amor fuera la caña, que en el trapiche se muele Se botaría en el bagazo, esos engaños que duelen Y quedaría el dulce amor que cualquier cariño anhele Amores vienen y van, enamoran a lo sumo Pero que mueran por mí, todavía no veo ninguno Para el amor verdadero no hay, como la mamá de uno Voy a escoger de los versos más bonitos que en mi mente están escritos Para hacerle una canción A mi vieja que siempre lleva la rienda Que es la más preciosa prenda de mi humilde corazón Voy a escoger de los versos más bonitos que en mi mente están escritos Para hacerle una canción A mi vieja que siempre lleva la rienda Que es la más preciosa prenda de mi humilde corazón Hoy es tu día, no toditos los días son Para quererte yo no pongo condición Tú eres mi madre, la viejita más hermosa La que me trajo a este mundo y por ti soy lo que soy Hoy es tu día, no toditos los días son Para quererte yo no pongo condición Tú eres mi madre, la viejita más hermosa La que me trajo a este mundo Gracias le doy a mi Dios Música Es por eso que yo a ti madre querida Quiero seguir en la vida contigo y con tu calor Y continuar saboreando en este mundo Cada minuto y segundo tu sublime comprensión Es por eso que yo a ti madre querida Quiero seguir en la vida contigo y con tu calor Y continuar saboreando en este mundo Cada minuto y segundo tu sublime comprensión Hoy es tu día, no toditos los días son Para quererte yo no pongo condición Tú eres mi madre, la viejita más hermosa La que me trajo a este mundo Y por ti soy lo que soy Hoy es tu día, no toditos los días son Para quererte yo no pongo condición Tú eres mi madre, la viejita más hermosa La que me trajo a este mundo Gracias le doy a mi Dios De que la amo no tengo la menor duda Por ser cordial en este mundo tan cruel Conoce a fondo mis más íntimos secretos Ella es la dueña completica de mi ser No existen días especiales para amarte Pues te metiste en mis huesos sangre y piel Si estás conmigo me siento dueño del mundo Soy tan feliz por ser tu hijo mujer Madre adorada, mi más graciosa fortuna Aplaudo tu energía, tu nobleza y tu valor Sin condiciones como tú no habrá ninguna Pues madre tan solo hay una Reciba todo mi amor Madre adorada, mi más graciosa fortuna Aplaudo tu energía, tu nobleza y tu valor Sin condiciones como tú no habrá ninguna Pues madre tan solo hay una Reciba todo mi amor Música Gratos momentos he tenido en esta vida Grandes recuerdos son sin duda algo especial Fuiste ese héroe en la historia de mi canto Por protegerme serás mi ángel guardián Sin tener nada siempre me diste de todo Y de tu mano me enseñaste a caminar Esos valores que definen mi existencia Con gran respeto hoy los quiero homenajear Por ser mi padre, un gran amigo y maestro Siempre llevaré conmigo tu cariño sin igual Padre adorado, eres para mí un ejemplo A ti te debo la vida Jamás lo podré olvidar Por ser mi padre, un gran amigo y maestro Siempre llevaré conmigo tu cariño sin igual Padre adorado, eres para mí un ejemplo A ti te debo la vida Jamás lo podré olvidar Que Dios bendiga y ampare por siempre A mi mamá y mi papá Madre Esa que nos lleva siete o nueve meses Luchando con todo mientras nos formamos Allá en sus entrañas Feliz De traer al mundo eso que delaba Un hijo que siempre desde que era niña Jugando muñecas De él lo soñaba Mamá Así te llamamos Y eso es porque a todas la naturaleza Le da como nombre tan dulce palabra Feliz Desde que nacemos no le importa nada Solo esa criatura unión de dos almas Que hoy entre sus brazos tal como deseaba Madre la que se desvela Hambre sueño en frío aguanta Cuidando celosamente todo el tiempo así se pasa Madre pa tus sentimientos No hay barrera, no hay distancia Y es que ni la misma muerte de tu pecho nos arranca Madre que como la tierra nos da todo sufra y calla Si algún mal agradecido la menosprecia y maltrata Madre que llora tu llanto Madre que todo te aguanta Madre que al verlo felices Su corazón ríe y canta Madre que al verlo felices 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 Madre, que a veces es padre cuando los reveses que le da la vida La obliga a cargar una cruz tan pesada Feliz, de ver a sus hijos cuando vuelve a casa rompiendo cadenas Que tu cuerpo arrastra entre risa y besos a todos abraza Mamá, la piedra preciosa más grande del mundo Que con mucho esmero y amor tan profundo por Dios fue tallada Feliz, me siento teniendo la joya más cara Creación del divino para que la honrara Y un pedestal fuiste colocada Madre, que toda la vida sufre, ríe, llora y canta Como abeja en el panal trabaja y nunca se cansa No hay nada que se compare con tu valor y constancia Madre, solo siendo abuela, cristalizas tu esperanza Madre, fuente de mi sangre, por eso te quiero tanto Continuación de tu vida, hoy no daré un paso en falso Madre, madre que jamás se olvida Madre, que nombre tan santo Madre, todas las del mundo Dedico mi humilde canto OM Record La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado